Música Mi nombre es Felipe Garrido, soy ingeniero civil, tengo 31 años y soy el indio de Paso de los Toros. Soy de la ciudad de Sarandí Grande, a unos kilómetros de acá. Soy de Rincón del Bonete, una localidad a 12 kilómetros de Paso de los Toros. Vivo acá en la ciudad de Paso de los Toros hace 7 años, pero soy de Montevideo, nací allá. Yo soy de Durazno, he nacido acá en Durazno y tenemos la empresa hace unos 9 años. Yo antes de empezar a trabajar en la empresa, estudiaba en la UTU electromecánica. Estuve un tiempo trabajando en Argentina, en el sur, en la parte de desarrollando parques eólicos, en la obra. Trabajé muchos años en Montevideo y siempre quise volver. Cada vez que volvía a Durazno no quería irme para Montevideo. La verdad que es algo que yo le buscaba mucho, tratar de volver al interior del país. Trabajar acá en este proyecto, poder tener esa oportunidad, o sea, es súper importante. Estar cerca de mi casa, cerca de mi hijo, de mi familia y no tener que dejar nada de eso y a su vez poder como crecer también y tener nuevas oportunidades. Antes capaz que, por ejemplo, yo muchas veces a la facultad decía, bueno, a mi ciudad no voy a volver porque no tengo oportunidad ninguna. Sin embargo, cuando me recibí, sabía que esto se iba a venir y bueno, a poco me fui preparando y meterle ganas para que en estos años se pueda aprovechar esa situación. Estar acá en Paso de los Toros para mí es un plus porque es el pueblo donde crecí. Y ver el cambio social y cultural y económico del pueblo está bueno. Creo que Paso de los Toros es un pueblo que precisaba este plus, este plus social, este plus económico. La gente que está trabajando acá, cada familia que está poniendo su negocio, que está arreglando su casa para alquilar, digamos, es un movimiento que mueve todas las áreas del pueblo. Desde un principio ya, en una ciudad de 14.000 habitantes, que de un día para el otro te ingresen 3.000, 4.000, 5.000 personas, ya es positivo en todos los ámbitos. Ya mismo los comercios chicos empiezan a mover un poco más, el movimiento de gente que viene a Durazno, Paso de los Toros, que hay mucha más gente que hay. Estar trabajando en este proyecto, que es el más grande de la historia de Uruguay, es privilegio, la verdad. Sinceramente, para mí es un desafío, lo veo como un desafío. Es importante para nosotros el desafío de tener un cliente con otras exigencias, capaz que de lo que estamos acostumbrados, con exigencias de seguridad. Es un desafío para nosotros poder cumplirlo. La oportunidad, lo que te da esto, ¿no? El proyecto. Te abre la puerta a decir, bueno, demostrá lo que puede hacer, lo que sos capaz, hasta dónde llegá. Es una oportunidad para todos, es un desafío para todo el mundo, porque todo el mundo trabajando acá quiere estar acá. Para aprovechar este tipo de oportunidades, una persona tiene que tener principalmente ganas. Yo creo que lo primero es tener ganas, ganas de aprender, ganas de trabajar. Ganas de crecer, de seguir aprendiendo. Tienes que tener ganas, ganas porque, como ya te digo, el abanico de oportunidades es tan amplio, que creo que teniendo ganas nomás ya se puede aprovechar. Me parece que las personas tendrían que tener voluntad, constancia y visión para poder aprovechar esta oportunidad. Realmente tenés que estar enfocado a esto y proyectar, proyectar. Estamos trabajando en lo máximo, como dijimos hoy, en la inversión más grande. Tenemos que dar lo mejor. Gracias. 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 Gracias.